Cambio de paradigma, no solamente para explicar el juicio, sino porque tú mientras tienes un conflicto de índole policial o desórdenes públicos, no tienes un problema político. Tú cuando tienes un problema político es, cuando tienes a tu un gobierno, pues eso, que te está diciendo que quiero resolver un problema, tienes dos millones de personas diciendo que queremos votar sobre este tema y tienes un conflicto verdaderamente político. Y respecto a lo del Parlamento, que ya digo que hay una situación de anomalía total y de igual forma hay sectores, y ahí veníamos a Ciudadanos obviamente, también el Partido Popular, Partido Socialista a menor medida, que quieren un poco eso que hablábamos de hacer de la autoprofecía autocumplida, que es, si yo estoy vendiendo la moto de que Cataluña es una sociedad dividida, es una sociedad al borde de la crisis entre personas, y vas a la calle y no ocurre eso, hay alguna tensión, hay una polarización obvia de los diferentes sectores de voto, pero la sociedad es normal, es una sociedad cohesionada y avanzada, pues tienes que llevarlo tú al Parlamento. No me extrañaría nada que algún día Ciudadanos intente forzar, y vimos a un parlamentario bastante macarra diciéndole a un representante de Esquerra que se veían en la calle, como si estuvieran en el oeste, y voy a la medida de la CUP, ¿eh?